ya ya te tengo pillado que es que las que me hace eso de nuevo regresamos o retomamos el noticiero no puedo decir noticiario porque al señor camarógrafo no le sirve espero que hayan descansado en semana santa nosotros descansamos mucho hicimos una ruta bacanísima en las scrum de royal enfield nos fuimos para puerto escondido un hotelito muy bacano que le recomiendo ya me en san bernardo del viento muy muy bacán les traigo noticias de motos inalcanzables de motos que ya hemos probado y de motos que ya conocemos que evolucionan para este año bueno vamos a empezar con una moto que yo yo personalmente mi persona yo la quiero para mí la onda cl 500 la lanzaron hace poco en europa parece la locura es un diseño una scrambler pero uy no no es que es demasiado bacana iba a ser otra palabra pero no sabemos qué audiencia está viendo el noticiero 47 caballos en un motor de 500 centímetros cúbicos está montado sobre la base es es la rebel 500 pero con unas con unos cambios en él en el chasis sobre todo en la parte en la parte trasera viene con luces led llantas 19 17 de aleación hubiera preferido que fueran rines de radios ojalá hace yo matic también porque pues ya como que los rines de radios con neumáticos no no son lo mío por mis habilidades mecánicas viene con slipper clutch 191 kilogramos y el diseño es espectacular adicional a eso venden tres paquetes de personalización hay uno que viene como con el guarda barro delantero alto y una como un cubre farola se ve impresionante esa moto vendrá colombia no tengo ni idea sería fantástico que andran la trajera obviamente va a ser una moto costosa porque está por los lados de los seis mil de los seis mil euros entonces seis o siete mil euros no recuerdo el valor pégale una miradita porque es una moto impresionante volvemos a india nosotros estuvimos en india ya un poquito más de un mes y medio dos meses en las instalaciones de tvs estuvimos en el moto soul y probamos una moto posiblemente esta moto sea la moto que tenga el nombre más largo de la historia porque la apache rtr 160 fi cuatro válvulas abs ese nombre está muy largo casi de no acá el noticiero diciendo sólo el nombre no estamos invitados próximamente al lanzamiento de esta moto va a ser la 160 más completa del mercado 17.3 caballos de fuerza viene con tres modos de manejo urbano lluvia deportivo viene con el adn deportivo que trae tvs pues ya muy conocido por ustedes trae conectividad e inyección electrónica frenos abs y por un precio impresionante 10 millones 199 999 casi me voy sin contarles un chisme de esa moto imagínense que cuando estuvimos en las instalaciones de tvs ellos tienen como una pista digamos como la pista secreta porque no jodieron para entrar a esa pista nos quitamos los celulares mejor dicho la requisada y ahí pudimos probar la moto fuimos los primeros colombianos en probar la moto en la pista secreta de tvs y aquí les voy a dejar unas imágenes de semejante evento berto señor creo que no creo no estoy seguro que somos los primeros colombianos en estar en la pista secreta de pruebas de tvs en india pues esperemos que seamos los primeros para contar a la gente el protocolo tan hijo de madre para entrar acá cuáles que son las diferencias de la 8 90 nueva con la anterior la pantalla el carenaje que ya viene soportado sobre los laterales y que más viene que interno ya entonces si el que se apaga al mes a los 1500 kilómetros ok eso es todo es el mejor adiós chao no tú tú chao ya porque me grabas bueno en otras noticias ya me dio no es que que rabia bueno se viene otro chisme ahora el 18 de este mes estamos en el mes de abril 18 de abril empiezan los lanzamientos de la ktm 890 adventure r y 890 adventure en las tiendas de powershop bogotá potenza en cali y r2r aquí en medellín ya la moto está aquí en colombia disponible la 890 adventure 82 millones 990 y la 890 adventure r 95 990 viene con suspensiones revisadas en los settings viene con un nuevo carenaje que soporta la farola que era una falla que traía el modelo anterior que en algunos casos con el ofro de excesivo se desprendía el soporte de farola viene con un nuevo tablero y ya trae de fábrica todos los modos activados que desafortunadamente a los 1500 kilómetros se desactivan para que usted haga como la prueba y si se amaña con esos accesorios electrónicos ya te toca pagar en el concesionario para que te los activen esperamos muy pronto estás probando esta moto aquí en colombia y y ver y poder disfrutar de las nuevas características que trae bueno otro chisme que ya me lo tengo casi completo pero no les puedo decir nada porque nos invitaban al lanzamiento el 25 de abril viene royal enfield con un nuevo modelo de motocicleta muy chévere pero no les puedo contar más esperen muy pronto en posiblemente en el próximo noticiero la noticia de la en el próximo noticiero la noticia del notición o no no bueno muchos de ustedes deben saber quién es el señor roland sanz roland sanz es un customizador muy famoso al mundo del motociclismo fue fue corredor de motos es el creador de una carrera famosísima en eeuu o el fundador de una de ellas que llamada super hooligans lo tuvimos la oportunidad hemos tenido la oportunidad de compartir con él en varias ocasiones más muy querido y hace unos desarrollos y unos diseños increíbles tanto de piezas para motociclismo como de aparel o de ropa y se unió con la gente de criega que hacen las maletas los morrales y las maletas de equipaje para off road más completas del mercado y sacaron la línea ron entonces es como la tecnología de criega del tema de la duración y la comodidad y la impermeabilidad pero con el diseño de roland sanz entonces es como un diseño entre clásico y moderno con construcciones técnicas usan telas de algodón encerado y continúa con sus bolsillos impermeables y usa el sistema quadlock light en el caso del moral que es el rom 34 que es un sistema de arnés de cuatro puntos que se cierra en una villa central que lo hace supremamente cómodo de cargar este rom 34 te permite cargar dentro del morral ya que es expandible puedes meter a un casco un full face completo ahí trae bolsillo impermeable como para cargar el portátil y también sale un tulrol vienen en dos colores en negro y el que más me gusta que es el ranger que es como un cafecito para que lo chequen lo tenemos en www.elmoto.co y recuerden que todos los productos que tenemos en la página los pueden comprar con nadie muy fácil con su celular y su cédula de ciudadanía se inscriben a diles aprueba un cupo de crédito y con eso pueden comprar en nuestra página nos vemos la próxima semana en el noticiero de en moto hoy si será que hablamos de estos productos nuevos que llegaron a la página del pacto el custom y del nuevo compresor inalámbrico esto pango o pero podría ser un televentas también